Muy bien queridos amigos, pues miren aquí tenemos este trabajo que vamos a realizar, va a ser en esa transmisión aquí tenemos la transmisión de velocidades, obviamente pues es estándar o manual de 5 cambios o 5 marchas, aquí el motor pues lo tenemos así transversal tenemos las ruedas y la transmisión así, quizás en tu auto hay algunos autos que la transmisión la sacaron de este lado o en algunos otros la transmisión está allá y la tracción es en las ruedas traseras sin importar el año de tu auto, modelo, marca, en fin, este servicio lo puedes hacer para tu auto o camioneta cómo lavar la transmisión y te voy a mostrar por qué, por qué es bueno hacerlo aquí nosotros ya nos adelantamos y quitamos el tapón de drenado, ya se empezó a drenar quisiera sacar por favor ahí, jalar nada más la pura, ahí sale creo, vamos a ver en qué condiciones está correcto, entonces vamos a ponerlo por aquí para que vean cómo salió muy bien pues miren, aquí tenemos el aceite de esta transmisión vamos a moverlo tantito para ver si hay rastros de metal, de rebaba luego cuando tiene se ve brilloso, afortunadamente no tenemos rastros de metal pero si miren qué sucio está el aceite el aceite es así como verdoso, aquí pues ya necesita hacerse el cambio este aceite que nosotros podemos ver aquí podemos decir que está aceptable no está todavía en tan malas condiciones pero miren si le hacemos así miren las tonalidades que salen eso quiere decir que el aceite ya está en malas condiciones cada qué tiempo se debe de reemplazar el aceite bueno según el manual del propietario oscila más o menos entre los 50 mil kilómetros recorridos aproximadamente eso es un aproximado pero hay que hacerlo no es cosa de pensar de que nunca hay que cambiar el aceite aquí lo tenemos, en algunos otros casos el aceite sale tan malo que se ve negro horrible y rebaba, qué hacer en esos casos bueno aquí tenemos la transmisión, vamos a quitar aquí pues miren acá hay varias opciones, en este caso nosotros vamos a quitar ahí al fondo, tenemos un acceso directo para echarle un fluido que nosotros vamos a utilizar para lavarlo lo vamos a quitar pero tú puedes quitar el tapón que es para checar el nivel también ese pudieras quitarlo el que tú quieras hay que quitar el tapón para ingresar el líquido que vamos a utilizar entonces en este caso es de la línea, este auto de la línea volkswagen como se puede ver acá entonces ahí va el chicote del velocímetro en este caso particular pues ahí tenemos un acceso directo y lo vamos a quitar muy bien ahí lo hacemos con cuidado porque va un engrade de plástico lo jalamos recto como se puede apreciar aquí para que no tope ahí con algún lado y se pueda caer el engrane sácalo un poquito para que lo vean qué bueno que salió, miren aquí quiero que vean como todo esto está de color café, el engrane miren pero este engrane es color como de la playera, así naranja así como está este engrane, así están todos los engranes de la transmisión con esta suciedad, miren aquí vamos a limpiarle tantito entonces es suciedad, ya que quitamos esto lo acomodamos por ahí nada más y vamos a poner el tapón que le quitamos, nada más aquí el puro taponcito este maestro Pepe se lo vamos a poner así con la mano nada más no hay que apretarlo ni nada vamos a alzar tantito acá el gato en este caso acá tiene el tapón para checar el nivel, acá se puede apreciar ya sea que quiten este o por allá donde les comenté pero aquí vamos a hacer le voy a pasar el tapón por acá lo tengo aquí está le damos el tapón entonces nada más lo vamos a poner con la mano maestro Víctor puedes asegurar la puerta por favor miren ahí se puede ver como nada más lo estamos poniendo con la mano ahí está, correcto entonces una vez que hicimos esto vamos a utilizar aquí nuestro ingrediente secreto trae el embudo vamos a meterle el embudo acá y le vamos a echar este este líquido que tenemos aquí esto que tenemos aquí si quieres echarle un poquito aquí nada pinta por favor aquí se le conoce como diésel miren miren de que colores diésel entonces vamos a echarle diésel maestro ahí yo creo que para que llegue podemos utilizar el embudo más largo creo va vamos a echarle diésel a la transmisión y van a ver el procedimiento para que se empiece a lavar por dentro así es que vamos por un embudo más largo aquí decidimos echarlo en un recipiente es un litro lo que le vamos a aplicar en el caso de la transmisión pues la transmisión por dentro no tiene hules no tiene empaques absolutamente no tiene nada que pueda dañarse con este líquido que es el diésel ahora sí nada más vamos a poner el chicote en este caso que le quitamos el chicote así medio puesto ahí está ahora sí aquí este nosotros aquí este solamente vamos a alzar la rueda así como ya la tenemos para que vean que es lo que va a pasar pero puedes también llevarlo darle una vuelta y que trabaje la transmisión brevemente te explico cómo funciona la transmisión a la hora de arrancar el motor automáticamente incluso sin que el auto camine la transmisión ya está trabajando el cigüeñal va atornillado al volante motriz el embrague el disco y como el disco tiene un astriado y aquí va conectado al tren pico de velocidades inmediatamente empieza a girar la transmisión todos los engranajes valeros este bronces todo empieza a girar incluso sin que le des una vuelta al carro trabajarlo empieza a trabajar pero yo quiero hacer todos los cambios para que entre el diésel entre el engrame y el bronce y si hay alguna suciedad algo empieza a lavar todo ahí por dentro y que quede en óptimas condiciones este lo voy a arrancar y van a ver cómo empieza a funcionar ahí con el simple hecho de arrancarlo la transmisión ya está trabajando todo el engranaje está trabajando el diésel que le echamos ya está caminando ahí y y ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 ¿Qué?